A veces prendo un blunt y pienso en quien yo soy Me pintan de bad boy, pa' la puta un playboy No me sale hablar de lo falso, mejor te cuento de los tiempos cuando yo andaba descalzo Pa' mi familia soy un caso, algo me dijo que soy grande Tú me llegas a pegar el paso Y no importa dónde estamos, siempre estamos lig Los ángeles y los demonios están atrás de mí Sé que muchos me quieren ver mal Me pregunto qué fue lo que yo hice mal Y aunque me tiren la mala, tamo bien, tamo bien Caminando entre la bala, tamo bien, tamo bien No me llegan tú a la antena, tamo al cien Claro que Dios no falla, tamo al cien Y aunque me tiren la mala, tamo bien, tamo bien Caminando entre la bala, tamo bien, tamo bien No me llegan tú a la antena, tamo al cien Claro que Dios no falla, tamo al cien Ey, wow, ya no tamo en low A la puta yo le exploto, yo la pongo en go Ver con Molly que la rompa, ella no quiere slow Todas quieren frizarse, a no más pecho, cero sentí Siempre paro B, C, E, C Que en mi casa no haya tiempo de crisis Yo no quisiera ver a los míos mal Por eso 24 se ve en la vuelta social Alguien me cuida los pasos cada vez que me desplazo Muchos se ponen a 200, pero se buscan un caso Me hice panas del joseo y le diploma lo rechazo La mentalidad no cambia aunque la molita en el vaso Yo tan claro de lo que es Pero nada más se llevan de to' lo que ven, lo que ven Está reinando la mala fe Pero en mi casa no van a brindar café Yo tan claro de lo que es Pero nada más se llevan de to' lo que ven, lo que ven Está reinando la mala fe Pero en mi casa no van a brindar café Y aunque me tiren la mala, tamo bien, tamo bien Pasan años meses y los sueños crecen Yo le entregué a cada uno lo que se merece Otro que te dan con se ve pa' que te enderece A veces quieren quítate lo que ellos carecen Yo tan claro de lo que es Pero nada más se llevan de to' lo que ven, lo que ven Está reinando la mala fe Pero en mi casa no van a brindar café Yo tan claro de lo que es Pero nada más se llevan de to' lo que ven, lo que ven Está reinando la mala fe Pero en mi casa no van a brindar café Lo que me tiren la mala, tamo bien, tamo bien Caminando ante la bala, tamo bien, tamo bien Lo que me tiren la mala, tamo bien, tamo bien Caminando ante la bala, tamo bien, tamo bien Gracias por ver el video